¡Muy buenas tardes! A todo el Perú y el mundo, quien empezó la fiesta con el grupo del color de tu corazón ¡Pi, tu, la ropa! ¡Es otra cosa, señoras y señores! Mi vida, mi mundo, eres tú El agua contra el mar y el ser De día su calor me da, en noche oscura el luz se va y iluminándome camino Mi vida, mi mundo, eres tú El agua contra el mar y el ser De día su calor me da, en noche oscura el luz se va iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás podré olvidar Jamás podré amar De día su calor me da, en noche oscura el luz se va y iluminando mi camino Ahora, ahora que ya empezó la fiesta del verano Nos vamos a la playa Con esta canción que se llama Amor de verano ¡Gracias! 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 ¡Hopper Grandincom chicas! ¡Gracias! Te esperaré 56 años recorriendo a todo el Perú, el maestro Y su carrera artística Agregando todo aquí Y lo cantamos todos a ver fuerte, ¿ok? Una sola voz, carabalíos como oriseo ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Y te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré ¡Qué bonito! Valórenlo porque tienes al lado Porque si no es así Vas a llorar, vas a sufrir Escúchalo bien No importa que tus ojos no me mires No importa si te marchas ya de mí No quiero interponerme en tu camino Pero si un día piensas en regresar Muy tarde será ya Muy tarde será ya Un ojo amor tendré Entonces llorarás Como lloré por ti Muy tarde será ya Un ojo amor tendré Entonces llorarás Como lloré por ti Muy tarde será ya Un ojo amor tendré Entonces llorarás Entonces llorarás Como lloré por ti Muy tarde será ya Un ojo amor tendré Entonces llorarás Como lloré por ti Oye, caraballo ¿Cómo se llama tu grupo? Y nos comentaron con nosotras Vamos Vamos, vamos arriba Pintura ropa Pintura ropa Pintura ropa A mi me mando Todo aquí Yo el caballero de la cumbia Conciente a mi maigua Te olvida que el tiempo pasará Te irá y no volverá Ven, busquen un lugar Que yo te quiero hablar Te quiero hablar de amor 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 Ven, ven amor Vamos a hablar Tú y yo aquí en Todos con tu fiesta Y pintura ropa Las ventas, arriba Las ventas, arriba Las ventas, arriba Gracias María, gracias Domingo de fresa Es otra cosa, por supuesto De Perú Rigo Sabroso Acá disfrutando En Caraballo Lo máximo Báilalo Oye Pili Catalán Esto es Pintura ropa Diez gritos Pero calientes Ojos azules Color de cielo Tienes de chico Para mirar Ojos azules Color de cielo Tienes de chico Para mirar Qué valor Qué conciencia Tienes de chico Para mirar Qué valor Qué conciencia Tienes de chico Para mirar ¡Eso! ¡Vamos a la vaina Con la vaina! Aunque me maten a paz Estoy resuelta Cualquier dolor Aunque me maten a paz Estoy resuelta Cualquier dolor Qué valor Qué conciencia Tiene ese chico Para mirar Qué bonita Tan sabrosa Tiene ese chico Para besar ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡Sigue, sigue, sigue gozando! ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡Uh! ¡Uy traicionero! ¡Eso es para ti! Cuando se cree Como te quise Tardan en cerrar La herida Que me abriste Puedo comerte Y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionero, aunque yo muera Donde yo me encuentre, rogale por tu alma Oye traicionero, aunque yo muera Donde yo me encuentre, rogale por tu alma Oye traicionero, aunque yo muera Donde yo me encuentre, rogale por tu alma Oye traicionero, aunque yo muera Donde yo me encuentre, rogale por tu alma Y como suena esa guitarra Maestro, Alejandro Zarate Eso Y María Gracia Dolanjo Viviré en el campo En el campo Dice que oye una bocina Que la toco yo Tenía tan bello, pa' favor con ella Porque yo la amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Oye Santiago Para ti, cariño El aplauso fuerte para el color de tu corazón Pintura roja El aplauso fuerte para el color de tu corazón El aplauso fuerte para el color de tu corazón